muy pero muy buenas a todos a todas les a los amigos y hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo que chino versus chiva y no que está pasando con chivas que está pasando con chichu aquí lo va a traer una noticia muy breve ustedes saben cómo me gusta mandar a mí las noticias breve corta pero concreta chivas ya tiene su propia es ya está listo ya ya lo están testeando ya lo están probando hay muchos vídeos en internet de un gringo que lo ando aprobando yo no lo puedo hacer porque no tengo todavía para probar el suave y no puedo poner ese vídeo tampoco por derecho a autor pero si le hice una captura y aquí se las voy a mostrar un momentito aquí porque a la pantalla ok entonces este o esta va a ser la interfaz del esquivar de chivas como pueden ver ellos le pusieron nombre de perro a la función que 10 cavar igual que buribur y es como quemar cavar también bon folio wolf que es como ladrar pero en en idiomas de jugar en verdad no me lo sé hay mucho que sí se lo van a saber pero tenemos aquí la interfaz del esquivar de chivas como aquí podemos ver él le da a conectar iguales le aparece con que quiere iniciar el inicio con meta max aquí vemos cómo se ve esta opción que está aquí de dick hay que agregar liquidez crear el par todo igualito como cualquier es guá miren cómo se ve aquí muy hermoso que ningún estuvo trayecto estas gráficas este es el primer es cual que va a tener este tipo de gráfica aquí como éste aquí pueden buscar el par que ustedes quieren poner en liquidez y por ejemplo pusieron leas con hétero que tenemos el menú y bueno en el vídeo abajito lo voy a dejar el vídeo de que como él explica en inglés le ponen los subtítulos y eso para que vean mejor pero es lo mismo que también aquí pero vamos a ver en el formato de vídeo así que chivas es cual ya salió ya ya está listo ya hasta donde investigue están esperando es que le den el certificado para poder para probarlo para que pueda salir ya o sea la certificación de que si es seguro utilizarlo si me entiende no sé que me pase que me pase que pase como uni que lo hackearon y boni no levantó más cabeza de 300 400 dólares que cotaba un boni y se quedó en 20 y pico más nunca pudo levantar cabeza y cuando va a otro mundo comprendo y que va a subir otra vez a 300 yo compré 10 dólares boni me jodí tengo 7 así pues entonces estas son las noticias chivas ya está listo ya que les va ya pasamos el chihuahua por aquí yo estaba haciendo un análisis muchas personas muchos youtubers yo veo que dicen no que para que chivas llega un dólar tiene que tener un coin market de 23 millones como btc y yo busqué el significado de coin market capo capitalización de mercado y nada más es la acumulación de acciones por el precio de la moneda en ese momento por lo menos ustedes multiplican en chivas 0.0006 225 por la acción en circulación que son 39476 000 y les va a dar 3 millones 795 esto que está aquí así que cuando ustedes ven que les dice no que tiene que llevar a 21 millones para que pueda valer un dólar como sacan ellos esos cálculos si que suba la capitalización de mercado no les dice a ellos si esto va a subir al revés cuando la gente compra el token verdad compra la cripto moneda entre más demanda el precio sube ya eso lo sabemos y cuando el precio sube sólo multiplican por las acciones compradas y te da la capitalización de mercado entonces no lo que dicen no tiene nada que ver pero le voy a dar una comparación aquí aquí tenemos a unis one y en igual vale 21 dólares ahorita y tiene una capitalización de 12 trillones de dólares aquí sería 12 billones en latinoamérica proyecto 12 trillones de dólares y chivas tiene tres trillones sacando cuenta y indiferentemente de las acciones en circulación porque y uniswa tiene 575 trillones mientras que chivas tiene 394 mil verdad si chivas se pone en un millón de circulación de acciones en circulación fácilmente se te puede comer 2 0 2 o 3 0 se te puede comer que tiene que ser para llegar a 21 dólares llegar a una capitalización de mercado de 12 trillones y ya tenemos 3 trillones así que no es difícil no es difícil no es como que dice no que 21 millones que como el bico eso es falso mentira es mentira entonces por ahí un lado de eso si es posible de que con él es una se coma y si ya llegamos a menos 2 0 se llegamos a 11 llegamos a 403 llegamos con el esquad podría llegar a 409 hasta 301 se los puedo decir porque no es muy difícil llegar de 3 mil 3 trillones a 7 a 8 trillones y con eso se te con un cero más completico o sea se lo comen 2 0 pues o sea te llega a 401 lo que quiero decir no sé le quería dejar porque siempre tenía esa duda y yo me puse a investigar que el capital de sucio de mercado como se saca todo eso me entiendes entonces aquí tenemos otro ejemplo como podemos ver aquí uniswa en septiembre del 2020 costaba 3 dólares con una capitalización de 663 mil 919 dólares en mayo del 2021 septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo ocho meses después costaba 43 dólares en ocho meses subió de 4 a 43 dólares y una que una capitalización del mercado de 20 trillones de dólares ahorita cuánto tiene 575 no perdón ahorita tiene 12 trillones de dólares subía a 20 trillones de dólares entonces ocho meses subió eso así que no es difícil ya con esto demuestro que no es difícil de que chivas en un corto tiempo se te puede comer 2 hasta 3 0 esto no miente la gente lo compara con el bitcoin no sé por qué comparan a chivas con la capitalización del mercado del bitcoin compárenlo con una capitalización del mercado de un eswa tan fácil como eso y uniswa apenas tiene tres años dos años y medio tiene uniswa así que chivas fácilmente en año y medio dos años se te puede montar en más de 5 dólares no sé en cuánto tiempo va a llegar a un dólar pero se te puede comer 2 0 este año con el eswa dependiendo cómo está el bitcoin usted sabe que el rico arrastra a todas las monedas así que qué pasa ahora porque chivas trabajando si ya salió la noticia de la ecuata lequillo zeta por esto porque quichu ahora los inversores de cuchillo pero que tienen bastante plata invirtieron en una publicidad en dubai en el califa o en el mía califa como están diciendo todos jeje en el mía califa de dubai ya han puesto publicidad en dubai en nueva york y en los ángeles entonces le hicieron mucho fomo y ronaldiño no me acuerdo cómo se llama este marcelo el jugador este están ahora de embajadores de quichu apoyando a quichu y qué pasó que todo el mundo ayer vendió su chiva para meterse en quichu porque una moneda que está barata y con esta promoción se debería de reventar cualquiera nos pone una publicidad en el califa o en él en nueva york o en los ángeles o sea son las ciudades más caras del mundo ya que esta gente está invirtiendo mucha plata y eso hizo que si va bajará porque mucha gente se sale de chivas para medirse en quichu pero yo les recomiendo no se salgan de chivas si tiene para comprar quichu compren quichu y perfecto y mantenga quichu y guardado también puede ser que sea un buen proyecto así como tienen plata para hacer eso van a tener plata por un buen esguardo una buena página una buena blockchain todo lo que quieran hacer pero quédense con chivas quédense jodiendo chivas no se aparten de chivas así que sin más nada que decirles ya saben por qué chivas bajó ya saben por qué chivas va a subir ya saben por qué quichu y no está ahorita en la boca de todo el mundo se despide su amigo y su hermano nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos en un próximo vídeo bye bye